¿Qué cosas tienes acá, hijita? ¿Qué tienes aquí, hijita? ¿Ah? El de adorno. Tiene un bonito tatuaje la niña, ¿eh? Que se lo ha hecho. Es vendedora de palometas. De movimiento. Uy, el método. Un día en la selva, un día en el mar, un día en el río. Y el pueblo, mientras tanto, se trata de organizar. Barquito todo. Barquito que acaba de salir. Va llevando a su pasajero. Ahí se encuentra marcado el recorrido que vamos a hacer. Estamos aquí en Yurimahuas. Mejor dicho, vamos a estar en Yurimahuas. Estamos a Laguna. Sí, de acuerdo. Y después pasaremos la unión del Marañón con el Guayaga. Y formará el Marañón. Continuará ahí, se unirá en Mauta con el Ucayali. Ya navegaremos hasta Iquitos. Así es, amigos. Ahí tienen ustedes el recorrido. Bien, la mención de la prueba es lo siguiente. Sus plátanos, la empleada de plátanos viene a ser el cazar. Ya. El cazar viene a ser un preparado de la flecha de yuca. Ya. Bueno, esos plátanos. Luego de eso, el almidón prepara sus caguanas, que esa es su bebida. Su bebida de los bolas viene a ser el caguanas, que es un preparado del almidón. Entonces, esa es la bebida. Sus tradiciones lo practican todo el tiempo, no lo dejan. Porque están dictados, eso se hace por ley, que no deben olvidar sus tradiciones, las conganativas. Y eso, y sus alimentaciones, el tucupico, el cazar, si en caso no tienen carne, porque es difícil. Si también ellos no tienen medios económicos, tienen que le quitar de esa forma, ¿no? Si a buena hora tienen un cazar, un huangana o un sajín o lo que sea, ellos le acaban todo al mismo rato. Compartiendo a sus familias, compartiendo a toda la aprobación que tienen ahí en la comunidad de los prisioneros. Los prisioneros ya en la comunidad. Y eso es, pues, acerca de sus alimentaciones. Tienen una tradición de mambiar la coca, la hoja de coca, la de turra. Lo preparan, lo tuestan en una olla de barro hasta que se turra la hoja, luego le muelen en pilón. Y eso le ciernen y el polvo le mezclan con ceniza, sea de cetico, hoja de cetico, o también con hoja de ovilla.